Eres tú la luz que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Me pido una vez más La oportunidad de demostrarte que tan solo necesito amarte Para que el dolor se aparte ya Teo, tú me pides perdón Porque no puedo cuidarte No ves que tu razón no encuentra una solución Que te haga bien De todo lo que viví Que tan solo necesito amarte Para que el dolor se aparte ya No permitiré No permitiré que pierdas hoy la fe Cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme Te encontré Te encontré Piel con pie El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me haces bien Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Teo Tince Olvida ya el pasado Y vive tu presente Y déjate de llantos Y mándalos al diablo No siga rescatando Todos tus recuerdos Y deja que esa vida Se cure día a día Dan el tiempo al tiempo Y que todo pase Es tu amor que extrañe Su presencia Sal de esa condena Que tanto envenena Fuera hay muchas cosas Que son buenas Todo se olvida Todo se olvida Así es que borras de pasado Todo se olvida Mejor vive tu presente Y día a día Hazlo por ti misma Y por tu vida Todo se olvida En mí confía En mí confía Yo cambiaré esas lágrimas Por alegrías No más tardes Tristes frías En tus días Yo te daría Hasta mi vida Hasta mi vida Todo se olvida Verás que la tristeza Es algo pasajera Lo malo siempre pasa No pierdas la esperanza Por mucho que le ames Claro que le olvidas El tiempo todo enfría Hace que me confía Dale tiempo al tiempo Y que todo pase Esto es lo que extraña Es un beso Sigo estando aquí De nuevo un escenario Y de nuevo yo Sigo estando aquí Porque ahora tu camino Va en mi dirección En mi maleta Solo queda ausencia Tu poesía Me pidió volver Marcharme ha sido Toda una experiencia Y ya lo sé Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza Y la he encontrado al fondo En la simplicidad He buscado en mi pasado Porque ahí dijeron Que está la verdad Sé que en esencia Predomina el bien Y en el confío Como los demás Y en esta noche Ahora te diré Que jamás Que jamás Te dejé de pensar Te daré Más de lo que hay que dar Y ahora Sé Sin duda Cuanta fantasía Demanda el alejarse Solo vuelve Si te vas un día Demente Demente Por querer vivir Contrario a la corriente Por querer hacer las cosas Diferente Por decir que escucho Del cielo Del cielo Una voz Demente Por creer que aún existen Los milagros Que no son casualidad Ni tan extraños Porque me he acostumbrado A verlos en mí Porque he peleado Mis mejores batallas De rodillas En mi habitación Porque he ofrendado Tantas cosas valables Sin esperar nada Porque he decidido Ponerme confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Más de lo que hay Porque he peleado Mis mejores batallas De rodillas En mi habitación Porque he ofrendado Tantas cosas valables Sin esperar nada Porque he decidido Ponerme confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Gracias por ver el video.